Hombres G cita a sus amigos en la playa española de Sahara de los Atunes, hasta tres generaciones musicales, de Albert Hammond al joven Dani Martín. El motivo, grabar con ellos el primer acústico de la banda madrileña. Repartir los temas no fue fácil, como cuenta Javi Molina. Dani Martín quería cantarte Necesito porque le dio la gana, le gusta esa canción mucho, le gusta mucho la letra, igual que Álvaro Uquijo, un par de palabras, religió también él, ¿sabes? O Pérez eligieron, voy a pasármelo bien. A Ana le dimos, no lo tengo a ti, le pareció perfecto, pensamos que la voz, en fin, todo surgió un poco, se fue construyendo el castillo, así, ¿no? A base de, ¿tú qué opinas? ¿Qué prefieres cantar también? Eligió un poco, ¿no? Bosé, por ejemplo, Miguel quería cantar Lonoto, ¿no? Sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, hay mal rollito entre los dos, lo noto. Estos sobrevivientes llegaron tarde a la movida madrileña, pero fueron los pioneros en llevar el rock en español a Latinoamérica y esperan ser también los primeros en seguir en la música hasta los 60 años. A partir de nosotros esto empezó a coger un sabor, ya, digamos, empezamos a vender más discos, empezamos a ir a viajar a Sudamérica, a tocar, a hacer giras, digamos, a nivel internacional, y eso ya no tenía nada que ver con el concepto de la movida, que era muy localista, ¿no? En la playa podría dar lugar a una gira, aunque la banda no se atreve a anunciar fechas, antes quiere ver cómo funciona el disco.